Las hadas son diferentes, pero definitivamente no las habías conocido antes. Mira nuestro video para ver una historia sobre Nicole y dos hadas inusuales. Jazmín ardiente y calla helada. Esta será la mejor fiesta del año. ¿A dónde vas? No vas a ir a ningún lado hasta que limpies la casa. Pero algún día me vengaré de ella. Tardaré cuatro horas en limpiar aquí. Me perderé toda la diversión. Aunque, hadas. Estamos a tu servicio, Nicole. Mi madrastra me ordenó a limpiar. Háganlo por mí. ¿Podemos usar magia? Sí, genial. ¡No, no, no! ¡La flor! ¡Ups! Parece que las habilidades especiales de las hadas solo metieron a Nicole en problemas esta vez. Ahora mi madrastra no me dejará ir a ningún lado con seguridad. ¡Limpien sin magia! Esto es para ti. Esto es para ti. Y empiecen. Y todo debe estar perfectamente limpio. ¿Sabes qué, Nicole? Eso es suficiente. Límpialo tú misma. Merecemos un descanso. Oye, yo también quiero ir a la fiesta. Bueno, a las criaturas mágicas también les encanta divertirse. Y Nicole obtuvo lo que se merecía. ¡Oh, ese es él! ¡Es Dan! ¡Ada, Jazmín! ¡Dan es genial! ¿Te gusta? ¡Mucho! Pero no puedo atreverme a hablar con él. Está bien. Todo lo que necesitas es un poco más de confianza en ti misma. Ahora adelante. ¡Conquístalo! ¡Oh, lo voy a conquistar ahora! ¡Hola, Dan! ¡Cariño! Nicole está actuando raro hoy. Ven a mí, mi amor. Debo hablar contigo en privado. No, no, Nicole, no hagas eso. Me duele la cabeza. Hablaremos en otro momento. No, no lo harás. Nicole, es tuyo. Genial. Ven conmigo, cariño. ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Genial! Pero el agua se ha enfriado. Estamos aquí. Jazmín, calienta mi agua, por favor. ¡Claro! Me creas o no, pero el agua está caliente. Parece que el hada exageró un poco. Es demasiado caliente. ¡Cálmate! Tienes suerte de tenerme. Agua, enfríate. ¡Oh! Parece que la helada Calla también exageró un poco. ¡Ugh! ¿Decidiste congelarme? No puedo sentir mis tiernas. Deme sus varitas. Un poco más fresco, un poco más cálido. ¡Maravilloso! ¡Oye! ¡No mojes mi varita! Nicole, deja de hacer tonterías. Tienes mucho que hacer. Aquí tienes. Todo esto es solo para hoy. La pobre Nicole, igual que se le sienta, debe hacer todo lo que se le ordena. ¡La odio! ¿Por qué estás tan triste? Mi madrastra me ha vuelto a cargar con trabajo. Voy a conjurar algunos ayudantes para ti. Hermano, ¿qué nos pasó? Nos convertimos en personas. Ella hizo esto. Creo que deberíamos obedecerla ahora. Tienes razón. Estos chicos harán todo lo que digas. Vengan a nosotras, chicos. Sí, señora. Entonces, primero laven las ventanas, luego el piso y luego el resto. Y no olviden sacar la basura. ¡Lo haremos! Nicole tiene suerte. Con estos ayudantes, la casa estará impecablemente limpia. Gracias al lado de Calla. Sí, dos dientes nuevos. Espero conseguir mucho dinero por ellos. Bueno, mis pequeños, no me decepcionen. Buenas noches para mí. No la despiertes. Mira eso. Ronca exactamente como nuestro tío. E incluso se parece a él. Solo falta una cosa. Un bigote. Como el tío Jorge. Mira, dientes nuevos, sin caries. Maravillosos ejemplares. No importa si eres frío o caliente. Todas las hadas aprecian la calidad de los dientes. Nos divertimos y obtuvimos dientes nuevos. ¡Qué gran noche! ¡Es hora de levantarse! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, genial! Esto no es suficiente. ¡Oh, tengo una idea! Es un placer hacer negocios con ustedes. Cuando quieras. Ajá. Oye, ¿quién volvió a robarme la dentadura postiza? ¡Devuélvanlos, bromistas! ¡Ah! ¡Nicol! ¡Tengo una tarea para ti! Separa la sal y el azúcar. ¿Me hablas en serio? ¡Eso es imposible! No me importa. Tienes 15 minutos. ¿Qué debo hacer? ¡Ya sé! ¡Hadas! ¡Basta! ¡Te oímos! ¿Qué sucede esta vez? Ella mezcló sal y azúcar y me ordenó que lo separara. Te ayudaré con esta tarea. Mis superpoderes calientes convertirán fácilmente el azúcar en algodón de azúcar. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Gracias, Jazmín! Separé el azúcar de la sal. Esto es azúcar y aquí hay sal. ¡Oh! No puedes ser más lista que yo. Esta es tu nueva tarea. Separa la Fanta de la Coca-Cola. ¡Qué malvada es! No te enfades, Nicole. Sé lo que tengo que hacer. Los congelaré individualmente. La misión está cumplida. ¡Oh, pequeña astuta! Aún no ha terminado. Sí, con estas hadas, Nicole puede manejar cualquier tarea de su malvada madrastra. ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis vestidos? ¿Qué me pondré para la fiesta? Esto es obra de la madrastra. La noche está arruinada. Nicole, ¿qué pasó? No llores. Sea lo que sea, te ayudaremos. Mi madrastra cambió todos mis hermosos atuendos por estas bolsas. No tengo nada que ponerme para la fiesta. ¿Llamas a eso un problema? ¡Voilá! No va a ir a la pista de hielo. Eso es mejor. No puedo ir usando solo traje de baño. Así es. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Están bromeando? Necesito un vestido. ¡Uno lindo! ¿Es realmente tan difícil? ¿Entonces conjuramos un vestido? Sí, ese, el bonito, de nuestra última colección. ¡Guau! Así es. La helada Kaya y la ardiente Jasmine funcionan bien juntas. ¡Es precioso! ¡Oh, no! Llego tarde. Necesito pensar en algo. Kaya, Jasmine. ¡Oh! Ya están aquí. ¿Nos llamaste? Llego tarde a la fiesta. Necesito un vehículo. ¡Oh! Tengo tantas opciones interesantes. Elige cualquiera. No, esos no me quedan bien. Jasmine, ¿qué sugieres? Tengo todo esto. No, son demasiado simples. Necesito algo para que todos den un grito de sorpresa. Y en mi opinión, necesita destacar menos. Oye, ¿a dónde se fueron? Aquí está tu auto. Puedes estar segura de que todos se sorprenderán con un transporte así. Vamos, Kaya. Ah, finalmente estoy en la cama. Pero no quiero dormir en absoluto. ¿Cómo puedo dormirme? Ni siquiera un libro ayudará. Quizás ovejas. Las ovejas son inútiles. Nicole, ¿qué pasó? ¿Por qué estás gritando? Tengo insomnio. Llevo tres horas intentando conciliar el sueño. Tengo una idea. Le preguntaremos. No vayas a ningún lado. Jefa, necesitamos tu ayuda. Nuestra Nicole no puede dormir. Toma, pínchala con esta aguja. Se dormirá inmediatamente. Nicole, tenemos la solución. Dame tu dedo. Oh, ¿se suponía que iba a funcionar tan rápido? Nicole, ¿realmente estás dormida? Esto es raro. ¿Y si ella no despierta? Será mejor que salgamos de aquí antes de que alguien nos vea. Eso es todo. Vámonos. Oh, una notificación. Hay un nuevo video en mi canal favorito. Nada puede evitar que Nicole vea Troom Troom. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale un me gusta. Deja un comentario. Suscríbete al canal. Y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos!